Y continuando con más de People VIP, chicos, el día de hoy me encuentro con tremendo elenco de actores, pues ellos forman parte de la nueva temporada de Pasión de Gabilanes, la nueva producción de Telemundo. Bienvenido Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo y Yare Santana. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicidades de estar acá. Oigan, chicos, les voy a ceder el rol de periodista para que quizás se pregunten aquello que siempre han querido saber de cada uno de ustedes, pero que nunca se han atrevido, ¿ok? Voy a empezar contigo, Sebastián, y pues haz una pregunta que tengas, ya sea para Juan Manuel o para Yare. Una pregunta, ¿qué has querido saber de ellos? He esperado de este momento toda mi vida. Ay, yo no sé ni qué preguntar. Chicos, esta pregunta va para los dos. Ok. Ok. ¿Qué es lo que, la cualidad que más les gusta de su personaje? Y el defecto que creen que sea más llamativo, ¿no? La luz y la oscuridad de su personaje. Ok, a ver. Pues, yo creo que de Gaby incluso para mí es la misma. O sea, lo que en circunstancias es diferente. Yo creo que Gaby es terca, que suele ser una cualidad a veces en muchos casos como negativa, porque una persona que se aferra a algo, porque sí, porque sí, porque sí, pues suele tener muchos problemas en su vida. Y creo que a Gaby va por ahí también un poco la historia, pero creo que cuando uno, en este caso Gaby, es seguro de lo que uno quiere en la vida y está claro y tiene fundamentos para luchar y decidir y opinar sobre algo, pues es interesante. No la terquedad así porque sí, de que me aferro a esto y punto, pienso esto de tal persona. Ella es una niña que analiza, es una niña inteligente, es una niña sincera y creo que las personas que en su mayoría son tercas, son como muy directas. Y a mí me encanta eso en las personas y es una de las cosas que más admiro de Gaby. Ok, me gusta. Bueno, ¿cuál es la mayor virtud de mi personaje? Creo que su fuerza, su talante, es un personaje que no tiene miedo, que va siempre hacia adelante y hace lo que quiere, libre. Dentro de sus temas como negativos, creo que esa misma libertad a veces se convierte en libertinaje y hace lo que quiere, pasando por encima del que sea, tratando mal a los empleados de la hacienda de sus padres, y posiblemente rompiendo un par de corazones. Rompiendo el corazón. Ya sacaremos la nota en People en España. Son inteligentes, no solo son caritas bonitas. Bien. Una preguntita para Juan Manuel o Sebastián. A ver. Una sola. Una. Ah, yo, yo, perdón. No, no. Bien, bueno, yo quiero preguntarle a uno de los dos, ok, a Juan Manuel, en este caso, bueno, no a Sebas, porque no. A Sebas, Sebas, si tuvieras, pero a Sebastián, no al personaje. No, a mí, a mí, a mí. Si tuvieras, si te dijeran, tienes 24 horas, ya, punto, ¿qué realmente harías? O sea, ¿qué harías Sebastián con solo 24 horas de vida? Se lo puse muy bien. Uy. O sea, pues, no sé a dónde te irías, no sé, no sé. Pero, pero a ver, o sea, o sea, vamos a delimitar los parámetros. Eres libre de responder lo que tú quieras. Puedo viajar a donde yo quiera en 24 horas. Claro, eres, exacto. Puedes elegir lo que tú quieras o lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero digamos, no hay límite. Digamos, si yo quiero viajar, por ejemplo, a Japón, pero pues el viaje dura más de 24, me muero en el viaje. No, puedes teletransportar. O sea, límite de la tragedia. No, pues hay que pensar en todo, ¿no? Porque ahora no puedo morir en un avión. Estamos haciendo tiempo para ver las respuestas. A ver, ¿qué sería? Yo creo que entonces me teletransportaría para recoger a todos mis seres queridos y los llevaría como a una playa, con una fogata y una guitarra. Y ahí tocaríamos un par de canciones. ¿Qué es la manera de morir? Sí. ¿Sabes? Ya, ya tengo plan. ¡Uy, ya, ya! Planeado todo, ya. Qué lindo deseo. Me encantaron esas 24 horas. Dale, Sebas, una preguntita para Yale o Juan Manuel. Esta es una pregunta, pero mejor dicho, profunda. Esto es... La gente aquí de People se va a sorprender. ¿Prefieres papas a la francesa o puré de papas? Ya no tengo duda, puré de papas. ¡Bien! ¡Uy, gracias! Ya saben, aún no me pueden invitar a comer. Van a encontrar amor, pasión, celos, conflictos. Gavilanes. Van a encontrar de todo en esta nueva temporada. De verdad, se van a divertir mucho. Van a llorar, van a reír. Ahí tenemos una cita. Tenemos una cita el 14 de febrero todos para poder disfrutar de esta historia que viene con todo. ¿Viene cómo? ¿Cuánto hay? ¡Bateando al millón! ¡A millón!